A continuación vamos a hablar de las negociaciones que han salido a la luz entre el FC Barcelona y una estrella de la Premier League, hablaremos también de las opciones que tiene el Barça con otro crack en Inglaterra, hablamos de Mohamed Salah, veremos las cartas que jugará Xavi para fichar a Erling Haaland y la última sinergia entre el FC Barcelona y Agnur, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis. Un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona, sin más dilación vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar de la negociación que hay en marcha entre el Barça y Marcus Rashford. El FC Barcelona quiere ajustar todos los flecos pendientes para que Xavi Hernández pueda comenzar con buen pie su primer año como entrenador del club. La temporada 2022-23 está a la vuelta de la esquina y el agarense quiere contar con la mayor cantidad de refuerzos posibles para disputar todos los títulos. Es por ello que están muy atentos al mercado veraniego y a la institución contractual de Guzmán Dembélé. El francés es uno de los futbolistas más importantes dentro del esquema de juego que ha implantado el técnico y todo apunta a que sus lesiones han quedado en el pasado. Sin embargo, su contrato finalizará en junio y parece que su entorno no acercará posturas con la institución, lo que haría su salida como un hecho inminente. Con esto sobre la mesa, la Secretaría Técnica ha subrayado varios nombres en su lista para poder reemplazarle. Según una información desvelada por José Álvarez Haya en el Chigüerito de Jugones, Marcus Rashford sería uno de los objetivos que tendría planificado el Barça para la próxima campaña. El atacante no está cómodo dentro del Manchester United y no tendrían sus planes a alargar su vínculo, que culmina en 2023. Sus características cumplen las expectativas de Xavi y sería una pieza importante para cubrir la vacante del Mosquito en caso de que abandone el plantel. No obstante, el inconveniente principal es su elevado coste, que en base a Transformark ronda los 85 millones de euros. Los catalanes quieren colocar todo su músculo financiero en contratar a un delantero centro de talla mundial, como Erling Haaland o Robert Lewandowski. Lo que podría complicar cualquier negociación con los Red Devils por el extremo inglés. A pesar de que la búsqueda de un 9 podría complicarse para los catalanes, lo cierto es que Rashford también puede jugar por el centro. Esto podría funcionar para colocar en la rotación a Pierre-Rémer y Gaboumeyang y confiar en que Ansu Fati se recupere y retome el protagonismo que ha perdido a causa de sus lesiones. La mesa está servida y el Barcelona quiere continuar sumando talento a sus filas para la siguiente temporada. Por tanto, este es el interés del Barça, el Marcus Rashford, otro crack de la Premier que está en la mira del Barça, es Mohamed Salah. El FC Barcelona busca opciones en el mercado para confeccionar su plantilla en la temporada 2022-23. Una que los azulgrana ven como el regreso del club a pelear por todos los títulos. Para ello quieren tener varios cracks de primer nivel. Unos llegarán como agentes libres, pero en el Camp Nou se plantean también un gran desembolso. El objetivo es el fichaje de Erling Haaland, pero saben que es un escenario hipotético y que el Manchester City y Real Madrid están mucho más adelantados y con verdaderas opciones económicas para completar el traspaso del noruego. Razón por la que en el Barça evalúan más opciones para conseguir a un delantero de calidad que pueda dar el empujón final a los fules. En este sentido, hay varios jugadores en la mira, pero este jueves desde el Diario Sports han nombrado a dos que se han adelantado en la carrera y a los que el Barça ve como opciones serias de cara al verano. Uno es Robert Lewandowski, que podría abandonar el Bayern de Munich en julio, pero también ha aparecido Mohamed Salah. El egipcio lleva demasiado tiempo vinculado con el cuadro azulgrana, pero se ha informado que es una operación que económicamente hablando no es asumible para los culés. Recordando que Salah no ha renovado su contrato con el Liverpool porque se resisten a pagarle 30 millones de euros por temporada, el monto que exige para extender su estadía en Anfield. El caso es que, de acuerdo a la información suministrada por el Diario Sports, desde el club han pasado de ver la operación del egipcio de imposible a muy difícil. En concreto, explican que si hace unas semanas el fichaje de Salah parecía imposible, desde el Barça transmiten ahora que solo es muy difícil. Una postura que permitiría a los culés entrar a la carrera por el futbolista de 29 años en caso de que se rompan definitivamente las negociaciones entre Liverpool y Salah. Por tanto, dejamos el interés del Barcelona en Salah y vamos a hablar de las cartas que va a jugar Xavi en el posible fichaje de Erling Haaland. A pesar de que las condiciones económicas ponen cada vez más lejos a Erling Haaland del FC Barcelona, Xavi Hernández no termina de renunciar al sueño de contar con los servicios del delantero noruego del Borussia Dortmund a partir de la próxima temporada. Estando dispuesto a poner todo de su parte para convencer al futbolista de que no mejor para su futuro a largo plazo pasa por vestir la camiseta del conjunto azucrana y ser el gran líder de la reconstrucción que se está llevando a cabo en el Camp Nou. Según Mundo Deportivo, Xavi Hernández y Joan Laporta se reunirán la próxima semana para empezar a establecer las bases de la planificación deportiva de la próxima temporada. Poniendo al técnico español el nombre del ariete nórdico encima de la mesa en un movimiento que como decimos es altamente improbable principalmente por lo elevado de las cifras tanto en material salarial como de comisiones tanto a Mino Rayola como al padre del propio Haaland. Sin Haaland, el Barcelona se vería forzado a rastrear el mercado de fichajes en busca de nuevas alternativas para reforzar su delantera, siendo Robert Lewandowski, Romelu Lakuku y Mohamed Salah los principales favoritos de Matteo Alemani, siendo el último de ellos el que más opciones tendría de llegar al Barcelona, ya que también es predilección de un Xavi Hernández que tendrá voz y voto para confeccionar a su gusto la plantilla con el objetivo de ser plenamente competitivos a partir de este mismo verano. Vamos a hablar ahora del lado más solidario de Laporta en el Barcelona. Joan Laporta valoró el acuerdo que el Barcelona alcanzó con ASNUR para ocupar la parte de su camiseta en la que se podían leer las siglas de UNICEF hasta ahora. El presidente con esta sinergia buscó dar continuidad al apoyo de los azulgranas a situaciones humanitarias urgentes, en este caso la de los refugiados. Hemos anunciado otra alianza global del Barça con Naciones Unidas, en este caso con ASNUR. Hemos estado desarrollando una serie de programas que nos han llenado de orgullo y emoción con UNICEF durante 16 años y a partir de ahora será ASNUR quien se incorpora a la camiseta. El Barça afirmó. Estamos muy orgullosos y esperanzados que ayude a mucha gente, especialmente a los refugiados, esas personas que han tenido que irse de sus lugares de origen para readaptar sus vidas a lugares de acogida por una situación de sufrimiento y traumática. El Barça estaré allí para ayudarles, dijo. Además, estamos muy orgullosos, satisfechos y emocionados de este acuerdo. Continúa así la idea del Barça de ayudar a los más desfavorecidos y dar un punto de felicidad a la gente que sufre e intenta que sus vidas mejoren. Todo este desarrollo provechoso para las dos partes que han tenido lugar con UNICEF estos años, estoy convencido que también ocurrirá con ASNUR. Y desde la fundación del Barça desarrollaremos programas para ayudar a los refugiados. Y vamos para acabar ya a hablar del sueño cumplido de Ronald Araujo. Uruguay estará en el Mundial de Qatar 2022. La Celeste superó en un duelo fracticiada Perú por un ajustado 0-1 y consiguió la clasificación matemática para la que será su cuarta Copa del Mundo consecutiva. Con una amplia presencia de la vieja guardia y con sabias nuevas como el barcelonista Ronald Araujo, los de Diego Alonso se han repuesto de un mal arranque de fase de clasificación y jugarán sin presión la última jornada ante Chile. Un solitario gol de futbolista del Flamengo Jordani de Arrasqueta le valió a Uruguay para sellar ese billete mundialista, en un estadio centenario de Montevideo lleno hasta la bandera. La Celeste tuvo que sufrir lo indecible para abatir a una selección peruana que reclamó un gol fantasma sobre la bocina que el bar no vio como legal. Parece que no traspasaba el esférico entero la línea de gol. Ronald, como casi siempre, cuando viaja con Uruguay, optó como lateral diestro. La pareja de centrales, Godín Jiménez, es fija desde hace años y Diego Alonso le confía al de Rivera ese costado diestro de la saga, tal y como lo hiciera Xavi en el Clásico el otro día. El técnico ubicó ahí a un jugador barcelonista que fue un muro de contención. Disputó los 90 a Ronald con su habitual dosis de entrega y punto de honor e intentando sumar a nivel ofensivo en las acciones a balón parada. Tras marcar el 1-0, Uruguay planteó un partido bronco y con muchas interrupciones para dejar a Perú prácticamente sin respuesta tras un buen arranque de los de Careca. Si nada cambia y Araujo sigue esta evolución imparable de los últimos tiempos, el charrúa será un fijo para Diego Alonso de cara a la lista mundialista. El central sigue pendiente de renovar su contrato con el Barça y está prevista una nueva reunión entre sus representantes y el club a su vuelta de esta ventana de selecciones. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!